Lleva a plenitud los frutos del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace todo eso? ¿O para qué me sirve todo eso? Pues para que yo vaya caminando en santidad. Para que yo vaya transformando mi vida y uniéndome cada día más a este Dios de la misericordia que se acerque a mí para darme esa nueva vida. O sea, el Espíritu Santo, en definitiva, lo que hace es prepararme. ¿Y para qué me prepara? Pues para cumplir el mandato de Dios, el mandato de Jesús. Un Jesús que nos dijo, vaya a todas las naciones. Entonces, hay discípulos y oficienlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a instaurar el reino de los cielos en el mundo y en la sociedad. Y somos nosotros, somos los gopizados los que tenemos que cumplir con ese mandato. Que tenemos que ser presentes y ser reino de los cielos en la sociedad. El mundo está como no está, nuestra sociedad está como no está, porque se han perdido los valores, ya que dan pocos valores morales. El problema de la sociedad es la perda de valores morales. En donde tenemos una persona, un individuo, que considera que puede hacer lo que se le da la gana. Disfruto el hoy, no tal mañana no estaré. Y eso no tiene nada el cristiano. El cristiano camina sobre este mundo con los pies sobre la tierra de la mirada porque en el cielo. Camina en este mundo con los problemas de este mundo, afrontando los problemas de este mundo. Aceptando, pero también con la mirada que está en Dios. Entonces el bautizado cristiano, aquel que lleva o va haciendo ese camino de vida espiritual, tiene que trascender a esta realidad para unirse a Dios. Porque el fin último de cada uno de nosotros no es este mundo material. El fin último de cada uno de nosotros es Dios. Es llegar al reino de los cielos. Es sentarse en el marquete luciano. Es contemplar el rostro de Dios cara a cara. Entonces cuando nosotros vamos viviendo la fe de una manera comprometida, cuando nosotros vamos encarnando la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando nosotros vamos haciendo activos los sacramentos que hemos recibido, nuestra vida se va transformando, nuestro interior se va transformando. ¡Gracias!